El Papa Pío XII El Papa Pío XII El Papa Pío XII El Papa Pío XII Contamos para esta presentación con los artistas de la Capilla de los Amigos de Jesús. Aquí estás. Obnipotente buen Dios, por las cosas te bendigo. A ti solo se te debe de nombrarte nadie es digno. Lor por las criaturas, por el sol, fraterno y rico, que con radiante desplendor de tu amor es digno. Lobado seas, Señor, omnipotente y altísimo, por la luna y las estrellas, que en noches absorbe tu vida. Lobado seas, Señor, también por el viento amigo, aire, nube, cielo y tiempo, porque dale pan y el vino. Lobado seas, Señor, por aquel humilde y límpido elemento que es el agua, precioso, casto y limpio. Y por nuestra madre tierra, loado seas, altísimo, a nadie deja escapar, a nadie de aquel no arrepentido. Por la muerte corporal, loado seas, altísimo, a nadie deja escapar, a nadie de aquel no arrepentido. Todas las cosas alaben al omnipotente y altísimo, démosles bendidas gracias, siendo humildes y sumisos. Omnipotente buen Dios, por las cosas te bendigo. A ti solo se te debe de nombrarte nadie es digno. Gracias. Gracias.